¿Qué tal amigos? Este es Pa' Que Te Enteres con Raquel Infante. Vine a su casa, pa' que no se queje. Fue mi primera vez aquí en el City Se Vampire, hogar de los Phillies. Y con nosotros, Gregory Soto en la casa. Gregory, bienvenido a Pa' Que Te Enteres. ¿Cómo te sientes? No, no, muy bien. Sabe, siempre agradecido por la oportunidad. Sabe, estamos disponibles pa' ti siempre. Gregory, señores, es un peloterazo. Lo ha demostrado en cada temporada con su antiguo equipo. Ahora también, en Dominicana también. Hablemos, Gregory, de este equipo que estaba puntero en su división. Bueno, no, el mejor equipo ahora mismo de la liga, tú sabes. Gracias a Dios, la química aquí está bien. Y, sabes, los muchachos salen ahí a dar 100% todos los días. Y nosotros aportar lo que podamos. ¿Cómo está la salud? Está buena, gracias a Dios la salud está buena. ¿Qué tú crees que debe hacer este equipo para mantenerse así como lo ha hecho hasta el momento? Seguir jugando la misma pelota que estamos haciendo. Los abridores nosotros son 1A. Tú sabes, ellos entregan esos juegos siempre ganando en el sexto, séptimo. Y ahí se encarga el relevo de hacer nuestro trabajo. Gregory, quizá tú no le das mucho a mente a los numeritos, pero ya tú llegaste a 300 ponchos, como es que no quiera la cosa en grandes ligas. Sí, son cosas que llegan, tú sabes. Gracias a Dios por eso. Uno no le vive dando mucha mente porque al final uno lo que piensa es poner los mejores números que uno pueda para cuando uno se retire poder sentarse en su casa y decir, concha, yo hice esto, hice lo otro. Pero en verdad son bendiciones de Dios. ¿Cómo te sientes en este equipo de los Phillies? Un equipo que se ve bastante acoplado. Hay muchos latinos también. ¿Qué tal el ambiente? Bien, bien, nítido. Ahora mismo ya tú sabes, estábamos platicando. Ahora los latinos entramos ahí, nos ponemos jugadores, y nos ponemos ahí hasta la hora del juego. Nos sentamos ahí en el coro ahí hasta las 6, 6.15, y ya después de ahí la mentalidad ready para juego. Tú eres un tipo que siempre te mantiene con tu físico en chase, siempre estás entrenando. ¿Pero qué tanta es la preparación previo de cada uno de los partidos? Eso es muy importante, eso es lo que nos mantiene a nosotros en salud. Tú sabes, siempre antes de cada partido tenemos que estrechar bien nuestro cuerpo y hacer nuestra rutina. Queremos que crea una rutina. El que no crea rutina en esto se jode. ¿Cuál es tu rutina aquí? Que tú dices, no, ese es mi pana. Yo tengo varios, tengo varios, ¿sabes? Yo me llevo bien con todo el mundo. Tengo ahí a Marte, tengo a Pache, que nos llevamos muy bien, Sosa. Nos llevamos bien todos los latinos en realidad, ¿sabes? La armonía aquí está buena. ¿Hay alguna meta en específico para Gregory Soto en esta temporada? Bueno, ¿qué te digo? Ya que no estamos cerrando aquí, ayudar al equipo lo más que pueda, ¿sabes? Dar lo mejor que pueda de mí y cada vez que ellos me necesiten salir a dar el 100% y ganar el anillo. Al final ya ganar el anillo es la meta. ¿Tú crees que en algún momento tú volverás a ser el cerrador? Bueno, no sé si aquí o dónde, pero yo voy a seguir trabajando. Gracias a Dios todavía estamos jóvenes y estamos en salud. Y si no es aquí va a ser otro equipo. Y si ya Dios no quiere que uno vuelva a ser cerrado las men, ya Dios lo que nos dio, lo que Dios nos dio lo cogimos con bien. Y ya lo que venga de aquí para adelante también lo vamos a recibir con bien. En República Dominicana, desde que empieza la pelota, ¿cuándo llega el apagafuego? El apagafuego, no te hemos visto en las últimas temporadas por República Dominicana. ¿Es posible quizás verte en un futuro por allá? Claro, claro, las puertas están abiertas, tú sabes. Lo que pasa es que ya uno cuando entra a un equipo ya que pasa los play-offs y eso, uno termina más tarde, ¿sabes? Más cansado y eso, entonces en realidad a veces uno quiere, uno quiere ir a tirar sus cuatro o cinco innings, pero son cosas que ya se le escapan de la mano a uno, porque en verdad el trabajo de aquí de uno es lo primordial, tú sabes. Pero las puertas siempre están abiertas ya, yo nunca he tenido problemas como Valle y si Dios quiere, no te aseguro que vaya este año, pero todo depende de cómo lleguemos aquí, si ya uno va a los play-offs y uno picha más, ya tengo que descansar, pero si no, vamos por allá a tirar para el innings. Soto, ¿qué tan difícil es mantenerse en grandes líneas? Bueno, tiene que ser bien difícil porque de la camada mía, ¿sabes? De lo que subieron el año anterior que yo, el año mío, después, ¿sabes? Somos pocos los que quedamos y en realidad yo creo que, es como te dije, hay que crear una rutina, ¿sabes? Y venir y no acomodarse. Yo lo que digo es que se acomoden esto, pierde. Tú sabes, yo todos los años quiero más, más, más y más, ¿sabes? Y eso uno se exige, uno mismo tiene que exigirse mucho para, eso mismo, para uno poder tener una carrera larga aquí en grandes líneas. Gracias, mi hermano. Y nosotros, ¿tú sabes cómo que despedimos la entrevista? ¿Cómo es, cómo es? Machu, ¿qué hay? Un saludo para todas las repúblicas dominicanas. Estamos activos, estamos activos, mi gente allá dominicana. Si Dios quiere, seguimos dando lo mejor de nosotros por aquí para que ustedes sigan disfrutando. Aquí, en que nadie nos escuche, ¿estás caliente hoy? Coño, estás bravo, lobre hablo, la vaina. Mi madre, nosotros continuamos, que yo me estoy repitiendo.